Hoy estamos acá para demostrar que estamos felices de tener el gobierno que tenemos, que logró llegar ahí hasta esa casa de gobierno con el voto de personas como nosotros y que tuvimos más votos que los otros que quedaron en segundo lugar y que pasaron a ser la oposición. Estamos porque somos felices de este gobierno, porque el gobierno necesita más tiempo para cumplir con lo que prometió y creo que lo va a lograr. Seguir diciendo la verdad pero con un poco más de firmeza, que descubra realmente tiene el poder para demostrar lo que le dejaron. Entonces a partir de ahí empezaremos a creer. Porque él está gobernando para todos, no es un gobierno sectorial, está gobernando para todos los argentinos y de alguna manera es un gobierno ideal porque está respetando no solo los 30 derechos humanos, 30 derechos humanos universales, sino que está respetando nuestra constitución, está respetando el sistema republicano y aunque te parezca mentira, yo, Irma Ferrazzi, soy apolítica. Y además me gusta este gobierno porque apunta a levantar al campo. Y el campo o la producción agropecuaria es la base de la riqueza argentina. Entonces todo lo que está haciendo debemos tener paciencia, no es fácil porque venimos de una ruina total en todas las instituciones. Terrible porque hemos perdido posibilidades de tener un país más ordenado, más hospitales. Ojalá. Eso simplemente, todas las necesidades, digamos, de vivienda de mi pueblo y todo por culpa de la corrupción. Me gusta mucho que quiera ayudar a los pobres, pero nosotros necesitamos como pueblo, incluso dicho por muchos pobres, y yo no soy rica ni soy pudiente, de lo que más necesitamos trabajar, porque el trabajo es lo que dignifica al ser humano. El trabajo, por sobre todas las cosas. Mira, lo que yo te puedo decir es que son muy parecidos. Lamentándolo mucho, el régimen totalitario, ellos lo llaman socialista, pero el socialismo no tiene nada. Son comunistas. Por supuesto que el fascismo no es algo recomendable, pero un fascismo moderado y amable puede ayudarnos a vivir mejor. Hay que llamarlo por su nombre. Ellos lo que han hecho es aplacar un pueblo. Algunos lo mantienen, lo mantienen simplemente con migajas, le pagan para que vayan a manifestar. No saben la inseguridad, porque en Venezuela matan más de 30.000 personas al año, peor que en Siria, en Irak, en Irán y en cualquier país árabe, juntos. Nosotros nos convoca a sostener una democracia que tanto nos costó. Nos convoca un pueblo unido. Basta de antagonismos. Ese pueblo no lo queremos más. Del rico, el pobre, el gorila. Nosotros queremos la patria. Queremos confianza. Basta de gobiernos corruptos. Y ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Pero por sobre todas las cosas, los buenos propósitos constructivos del señor Macri y su equipo se ven, pero a distancia de miles y millones de eones de tiempo o de kilómetros de distancia. Es un gobierno constructivo y por eso yo apoyo al gobierno de Macri, siendo apolítica. Yo creo que ustedes no ven la realidad. ¡Viva!